...es campeón mundial, regresando al cuadrilátero, y es el momento de la verdad. Mira, Ivar ha estado luciéndose en lo que ha sido una carrera individual, es conocido más por su trabajo en equipo, pero la verdad es que lo que ha estado haciendo en el ring por su cuenta, oye, ¿cómo crece ese muchacho? Es importante que pronto estaremos otra vez buscando al rey del ring, algo que ya conoce la carrera de Sheamus. Y mira, ser rey del ring por segunda vez no estaría nada mal. La verdad es que está de regreso, va a las cuerdas, viene con el remoto y le pone todo su peso. El vikingo de la misma manera. Le da el cariño y dice, ¿escuchas eso? ¿Escuchas eso? ¿Regresé? Y mira cómo están conmigo. Bueno, eso puede hacer rabiar mucho más al vikingo, pero Sheamus tiene mucha más experiencia, lo señalaste. Múltiples veces campeón del mundo y le pone todo su peso, como lanza el vikingo directamente al agua. Oye, trajo velocidad sin lugar a dudas. Oh, esto es clásico. Los latidos del Modran, esto es clásico. Dice que no, dice que no. Usa la cuerda superior para guillotina. Ahí va, ha crecido muchísimo. 17 años con WWS, Sheamus. Y mira que nos ha dado mucho de qué hablar. ¿Están entretenidos, sí o no? La típica de Sheamus. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que está regresando. Y se dice que cuando las superestrellas están fuera del ring, de alguna forma se oxidan un poco porque, pues, no tienen la misma práctica. Vamos a ver si es el caso de Sheamus. Hasta el momento no parece haber enmohecimiento aquí. Como para que justamente, como para que justamente yo me calle. ¡Qué, qué! ¡Súper Ruido Blanco! ¡Ni poder exagera! ¡Pero qué, qué! ¡Súper Ruido Blanco! ¿Tenían dudas? Han quedado disipadas, ¿cierto? Está aquí, que ha sido Sheamus.